para el próximo desafío de Vox veremos que habrán unas pruebas bastante complicadas Andrea anuncia que será el ciclo de las mujeres así te tienen que darlo todo para hacer para las chicas para que puedan entrar al próximo ciclo de la competencia que será solamente de dos equipos también veremos una caída bastante fuerte de Kaboom este no había ido casi a este Vox porque sabemos que Quenío era el flaco Iván siempre vemos también algo que preocupa mucho y es que Sarita dice que ya no aguanta, que se quiere ir posiblemente se sentencie para este ciclo porque quiere abandonar la casa, por otro lado también vemos como está Rapelo llorando no sabemos que será lo que pasó y alguien lo abraza y por otro lado vemos también como Sensei dice que a veces es como desconsolante no sabemos si es porque de pronto pueda salir Bot Dan pues ya que la de pronto de la competencia podría salir Bot Dan ya que van a buscarlo a revisarlo porque al parecer no se ha sentido bien últimamente en la competencia yo quiero saber ustedes que opinan de esto déjenmelo saber en los comentarios no ibáro no tarta no 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 Gracias.